Estado de situación... Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achavaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? ¿En serio usted cree que hay algo que puede no permitirme? Ante todo, la próxima vez no vamos a permitirle que nos haga esperar tanto. ¿Su nombre, señora? Guillermina Bungue, de Moreno. Más bosta de vaca. Pero, ¿pero qué se ha creído usted? Señora, ¿no ignorará usted que la esposa del presidente de la nación ha encabezado siempre la Sociedad de Beneficencia? No, no lo ignoro. Pero esta vez creemos que no va a ser así. ¿Y por qué? Porque es usted muy joven, señora. Y el criterio y la sensatez solo vienen con los años. Estoy de acuerdo, señoras. Es más, les ofrezco una solución. Nombren a mi madre, entonces. Ella tiene los años y todas esas cosas que ustedes quieren. ¿Por qué no decimos la verdad, señoras? Ustedes no me quieren acá ni en ningún otro sitio. Porque creen y andan diciendo por ahí que yo soy una actriz, una trepadora, una ignorante y una cualquiera. Está muy bien, señoras. Pero oíganme bien. Yo no las necesito, ¿está claro? Es más, somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar tres horas. Van a esperar muchas más. Tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Buenos días. Y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso. Porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí.